Música Me he venido hoy, es lunes, al centro comercial Mañana es el cumple de mi novio De mi chico, de mi marinovio Después ya de tantos años Ahí lo tenéis Es lunes, final de mes, la gente habrá cobrado Está todo llenísimo de gente Pero bueno, voy a ver si veo una cosilla Y se la pillo, porque llevo tiempo detrás de eso Así que, a ver si hay suerte Y lo veo Pues parece que ha habido suerte Está aquí encima de oferta Mejor y imposible Está esperando Pues estoy en juguetos Y hay bastantes ofertillas Tanto en Funkos Como figuras Que figuras, por ejemplo, a quien le guste el anime Que me vea Están muy baratitas A 20 euros todas O sea que están rebajadas Encima he tenido suerte Ole Ya que estoy aprovechado Me he venido al Carrefour también Voy a coger unas cosillas Voy a ir llenando la cestilla Y si eso pues os muestro Si hay alguna cestilla interesante Pues os digo Mirad, están los bocaditos estos Que están a super precio 1,95 Está muy bien De 3,89 Y encima tiene el 50% que vuelve Son como las tiras Estas marinadas O las normales Los bocaditos Los de euro Yo me llevo dos Esto es un queso De anacardos Picante Semicurado Vegano Lo malo Ahí lo veis El precio 4,75 Es así de pequeño Mirad mi mano Este es ahumado El otro picante Pues tiene muy buena pinta Lo que pasa que Hoy no va a ser el día Hay muchas cositas A la segunda Unidad A 50 O super precio Por ejemplo El seitan Este Bio De 2,65 Está muy bien Y este atún vegano Cuando lo sacaron Costaba 3 euros Y algo Lo subieron a 6 Con esto de las subidas Y demás Y dejé de comprar Pues por lo mismo El día que baja un poquito más Pues lo pillo de nuevo Y si no Alguna oferta Un 3x2 O algo así Que merezca un poquito más la pena Si no nada La verdad es que Carrefour Se lo está currando un montón Pero lo malo es que es eso Los precios Voy a coger también Un guacamole de estos Que están ricos Los del Carrefour Y el Mercadona Son los que más me gustan Así que Para adentro Por cierto Las banderillas Picantes Me encantan Así que voy a pillar dos Y para adentro Y para adentro Bueno pues ya estoy en casa Y le he pillado Este bizcochito Al niño Porque esto le gusta Y he estado mirando Las tartas Lo que pasa que La tarta sería Pues para comérsela Al solo Y bueno Se puede dejar para más días Pero bueno Como esto le gusta Yo le pongo una velita En la sopla Y tan contento Así que bueno Voy a guardar en la neverita Todo Los bocaditos Las banderillas Que me encantan Para acompañar con la comida O simplemente Para comértela sola Están buenas también El guacamole Muy rico Y aprovechando la oferta Ya que está a 1.45 Los monsters Que droga Vale Esto es droguita Pues he pillado dos de cada Para mí los blancos Que me encanta Para el niño El verde Que por cierto Lo han sacado ahora Cero azúcar Así que fenomenal Por cierto He mirado El ticket de la compra Han sido 16 con algo No me acuerdo el pico Se me ha acumulado Lo de los bocaditos Estos veganos de atún En el club Y lo que sí me he dado cuenta Es que pensaba Que los dos monsters Estaban de oferta Pero resulta Que el verde Cero azúcar No estaba de oferta Así que Está a su precio normal Pero bueno Viene bien Porque los dos blancos Que son los que yo tomo Sí que estaban de oferta Así que se aprovecha Igualmente la compra Aquí está la chiquitina Que acabo de llegar Está dando la bienvenida ¿Qué pasa Pili? Saluda Pili Mira Saluda mi amor Saluda Así que bueno Esta noche Cuando den las 12 Pili Le prepararé El bollito Con Con Verás No me deja No me deja esta perrita Le prepararé el bollito Con la velita Para que la sople Le daré el regalo Que no se lo espera En teoría Yo El regalo Iba a ser Invitarle a comer Mañana Que vamos a ir A un buffet De sushi Que está en el paseo marítimo Se llama Sukiyaki Tienen opciones Tanto vegetarianas Como veganas Es un buffet Que nos gusta un montón Y hace ya meses Que no vamos Y se come muy bien Está el robot Este que es como Un gatito Que te trae la comida Está súper gracioso Súper apañado Así que mañana Grabaré todo lo que pueda Os lo mostraré por aquí Hoy es lunes Un lunes Muy lunes A esta perrita es que no le gustan las cámaras Lo tengo ya comprobado Así que bueno Mañana grabaré todo lo posible No me deja Se pone en medio Si os fijáis No me deja Guapa herilla Ya es que me lío Os voy a cortar por aquí Le voy a dar amor a esta perrita Le voy a dar besitos Le voy a dar cariño Que por cierto Me he dado cuenta Que la que me ha envuelto Esto en juguetos Está de lunes Pero lunes a tope Yo creo que lo hubiera envuelto mejor Pero bueno Y eso que yo no soy muy Muy manitas para estas cosas Pero escúchame Exagerado ¿no? Esta parte está algo mejor Pero es toda aquí Valiente churro Hija de mi vida Hoy es martes ya Día 30 Es el cumpleaños de mi chico Vamos a ir a comer fuera al bufer Como ya os dije Y ya habéis visto Low fit también Tenía en mente otra cosa Pero bueno Al final me quedo con este Vamos a ir a comer fuera al bufer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En qué día estábamos? A veces digo, hoy es martes, hoy es sábado. Por ejemplo, hoy es sábado. A veces lo digo, si lo recuerdo, os lo digo. Pues hoy es sábado, estamos ya en febrero. Se me ha hecho muy largo enero, por cierto. Aunque yo creo que a todos se nos hace largo enero. Es lo típico, la cuesta de dinero después de las navidades. Han abierto aquí un supermercado nuevo, Beltrán. Si no me equivoco, que se llama. En teoría es barato, por lo menos ahora. Yo espero que si es barato que no suba mucho los precios. Está cerca de casa. Nos vamos a ir a llegar a echar un ojo, a bichear, a ver qué tal. A ver si es verdad que es barato. Que por cierto, tengo aquí, me ha salido un volcán a punto de entrar en erupción. Le podéis poner nombre si queréis. Entre eso y que tengo los labios quemados y demás, cada vez que hace un poquito de aire, se me queman los labios una barbaridad. Pero yo es lo que tengo, que con nada ya los tengo súper rojos, súper quemaditos. Se me va a empezar a despellejar en breve. Así que nada, en cuanto lleguemos al supermercado, voy a intentar grabar lo que pueda. Vamos a ir andando, porque ya os digo, está a cinco minutos de aquí de casa más o menos. Nos llevaremos el carrito, para no venir cargados y cogemos algo, porque sí que quiero coger agua. Y os enseño por allí lo que pueda. Las hojas estas no sé en realidad qué precio están, porque yo tomo la de Lidl. Pero estas, por ejemplo, sí creo que están muy gratas aquí. Tienen cositas también de cumple. Así de platitos de plástico, de matizado y demás. Está todo un poquito vacío, porque es sábado y como es nueva apertura, pues han arrasado todo un poquito, pero bueno. Ay, mirad, estas son chuches, son veganas. Estas están muy buenas. Y están más baratas aquí. Estoy en la zona de la de Vera y mirad lo que he encontrado. Esto normalmente vale entre 3, 4, 5 y es que me voy a llevar, pero vamos, sin pensármelo dos veces. Y esta, por ejemplo, está muy buena. Después también tienen cositas a lo grande, latas enormes de 2,5, 4, 2,5, un poquito más. Y los precios, pues, por ejemplo, es de 1,94. Tienes una lata de tomate frito enorme. Y estos de Orlando, que normalmente es marca más cara, súper bien. Esta mayonesa que yo me pillaba, es vegana, ¿vale? Y me la pillaba mucho, a 2 y pico, hasta que subieron los precios a 3 y pico. 1,54. Quedan dos, como veis. Y son casi medio kilo, 450 gramos. Está súper bien. Mirad, los Silly Bank es algo que yo uso bastante, sobre todo este negro. Está a 2,60 y a mí me cuesta casi 5 euros. Están todos a muy buen precio. Vale, pues ya estamos en casa. Hemos llegado del supermercado este nuevo. Os voy a enseñar primero las cositas que son de frío para guardarlas ya. Después está el carrito lleno. Al final hemos cogido más cosillas, te darás cuenta, pero claro. Bueno, hay cosas que están muy bien de precio, mucho más baratas que incluso el Lidl, Mercadona, Carrefour. Muchas cosas que merecen la pena. Ahora os voy enseñando lo que hemos cogido. Luego también hay cosas que están muy parecidas de precio. Incluso algunas cositas un poquito más, un poquito menos, pero no hay mucha diferencia. Lo que hemos cogido sí que estaba bastante bien. Barrita de pan rústica. Esta sale a 70 y 70, porque está muy bien. Después las salchichas estas veganas que están en el Carrefour, entre 3 y 5 euros. No me acuerdo exactamente el importe, pero serán, yo creo que va tirando a 4, a 2 y pico. Ahora os enseño el ticket y este más de lo mismo. Estas no las he probado, no sé si son iguales que estas, pero estas sí que están muy buenas, ¿vale? Totalmente veganas. El marinobio se ha cogido este salame, que marca un euro, pero marca, o sea, el precio estaba un poquito menos, no sé a cuánto. Aquí tengo el ticket, ahora luego os lo enseño. Hemos cogido dos bollitos de pan para la merienda, para el desayuno de estos de semillas, que están muy ricos, suelen estar muy ricos, los 2 por 79. Y palillos redondos para rellenar el cacharrito que tenemos, que ya se estaba agotando. La mayonesa con sur, vegana. Los energéticos, hemos cogido 4 y 4. Yo tomo los blancos, él toma los azules. Creo que os voy a ir diciendo los precios por aquí directamente. Por ejemplo, los energéticos a 1,25 cada uno, están muy bien. De normal son a unos 70 y tantos ya largos, o sea, que a 1,25 hemos cogido 4 y 4. El salami que marca un euro, está a 90 céntimos. La salsita esta que ya os digo que subió a 3 y pico, si no me recuerdo mal, a 1,54, o sea, la mitad. Los palillos 60 céntimos. Después las salchichas que os he dicho veganas, 2,80, así que bastante bien de precio también. Esto, por ejemplo, se lo ha cogido el niño. Esto ha salido por 85 céntimos y marca un euro, así que es más barato de lo que marca. La Pepsi, que por cierto es otra cosa que ha subido muchísimo. 1,30 y yo creo que va por el euro 80 casi 2, así que son 50 céntimos de diferencia, merece mucho la pena. El Zip, este la crema está de limpieza, 2,33, no sé realmente lo que cuesta en, por ejemplo, en Carrefour. Yo sé que lo estuve mirando una vez, pero no lo recuerdo, pero si no me equivoco, era más caro. La salsa prima cero, esta barbacoa en el Carrefour, esta es la pequeña, y la pequeña igualmente en el Carrefour vale una pasta, no sé si llega a 3 euros, incluso un poco más. Aquí ha salido a 1,65, un sazonador que como veis es muy grande. Ha salido por 3,95, sazonador de barbacoa. Normalmente ya los pequeños te valen 2, 2 y pico, los que son los botecitos más pequeños, y yo creo que por 4 euros este bote te va a durar una barbaridad. Y de precio está muy bien, de la marca Dani. El marino de Betones ha cogido un paté de estos de Iberitos, 2,12, el botecito como veis es grande. Aquí está el ticket, todo esto ha salido por, ahí lo veis, 36,1. Pero de precio, ese supermercado la verdad es que está bastante bien, si tenéis uno cerca, pasaos. Le echáis un vistacillo a las cosas porque perece la pena. Pues aquí ya, desde el sofá, el sábado aquí estoy, con la chiquitina de la casa. Ella hoy ha tenido sesión de baño, manicura y peluquería. O sea, no le he cortado el pelo, pero sí que la he peinado y demás. Voy a despedir por aquí el vlog de esta semana, así que lo voy a ir dejando ya por aquí. Gracias por ver, suscríbete si te gusta, like, comenta lo típico, así me ayudáis a crecer. Y ahora sí que sí, no me enrollo más. Nos vemos el domingo que viene, me quedo con la chiquitina aquí descansando. Gracias por ver y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.